Hola mis estimados amigos de VideoSV En esta ocasión quiero mostrarles este bonito atardecer En el departamento de San Miguel Miren que belleza de colores Que hermoso contraste Con el volcán de San Miguel Miren que Bellos colores Del cielo Y las montañas Todo muy bonito Quería mostrarles esto porque No es muy usual ver Los atardeceres así Pero Desde inicios del mes de octubre Ha comenzado a A verse muy Muy seguido Los atardeceres de esta manera Entre anaranjado Rojo Muy bonito Espero que les guste este video Se los comparto para que puedan también Disfrutarlo Así como yo lo estoy disfrutando acá En este momento Nos vemos en un próximo video Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!